3, 2, 1... Ahí está. Bueno, yo acá. Ahí está. Hola, bienvenido a la voz de Julio. Gracias por acompañarme desde el Congreso de la Unión. Aquí tengo a una reportera de la margenera. Yo diría que fue la pesadilla de López Obrador, pero ella dice que no. ¿Con quién tengo el gusto? Reina Iberna Mírez, reportera independiente. Sonorense. Sonorense. Cuando refieres a la reportera independiente, ¿qué significa ser reportera independiente? Significa ser autónomo. O sea, pues... Fíjate que hace como... Hace como... Desde un 2016 yo salí de Reforma. De Periódico Reforma. De Periódico Reforma. Y dije, pues voy a ser independiente. Entonces me entró una cosa como que de reivindicar la cuestión esta de periodismo independiente. Independiente, independiente. Como dice el presidente independiente, de todos los poderes prácticos y del poder político. Entonces, pues uno trata de estar... No es fácil, pero hay votos. ¿Va a ser un ministro? ¿Para qué medios reportas? ¿Qué es un discursivo de YouTube, redes? ¿Qué medios utilizas, transmites y mensajes? Pues mira, en seis meses... Digo, en seis años voy variando. Pero ahorita estoy más a combate en medios publicitarios. Medios ciudadanos. Y este... Por ejemplo, en Sonora, con el más establecido, Liberar Radio. Se llama en Sonora, que es un medio ciudadano. En una radio ciudadano. Y con los... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Que se llama... ¿Cuántas participaciones a la mañana? No, pues ya tiene rato. En mil diecinueve. Exactamente no me acuerdo, pero... Cuántas participaciones tuviste, por ejemplo, a la mañana. Tampoco sé. ¿No fueron muchas? No, más. ¿Trenta? Exactamente. Fíjate que un día me hicieron un conteo. Allí en México. No, no fueron más. ¿Cien? Yo creo que no llegaba a cien, pero... Alrededor de las cien. ¿Mañadera? En seis años, más o menos. Yo creo que menos, pero... Más o menos. ¿Ochenta y tantos? ¿Cien le vamos a dejar para? Sí. Alrededor de cien más o menos. Sí, la he contado. Ok, ok. No te he seguido al cien por ciento. He visto nada más algunos extractos de... Paso con otras preguntas. Y la pregunta que me gustaría hacerte es... ¿Fue un ejercicio inédito para un evento que nunca se llevó en el país? Bueno, eso sí. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? ¿Sí es lo que tú le vas a decir? ¿Sí es lo que tú le vas a decir? No. Los periodistas asistieron y preguntaron lo que hicieron. Inclusive yo, en los periodistas, pienso que muchas veces tú parecías no representante de un medio de consultación, más que un día te parecías representante de un partido político. ¿Qué dices ahí? ¿Cuál partido? ¿La oposición? ¿Pero cuál? ¿Por qué? Porque hay pueblo opositor, ¿eh? El día de un partido conglomerado frial. A veces yo veía tu intervención, no como una periodista, sino como un congresista debatiendo con el presidente. ¿Qué dices ahí? No. 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 estaba hablando de los medios que estaban siempre le señalé que el acusar a televisa y acusar a todos los medios tradicionales y no veía, como se dice, veía la paja en el ojo atorno y no veía la vida en su ojo propio ¿Cuál sería la vida? Pues por eso que tenía unos medios, o que no se acabó de salir en un estudio, bueno, el artículo de sonido llegó con Tevú en la publicidad ¿Cómo fue la jornada, uno de los perros, el periódico, el conmigo de los ciudadanos en el pasado? Yo mencionaba Contralimia, que Contralimia recibía, por lo menos en lo que estaba presentado por periodistas del distrito, 30 millones de pesos de... ¿Y sabes de dónde salía ese número? ¿De MIS? no, pero es la partida de comunicación de la lotería nacional que de ahí sacan para muchos medios y de LIMIS o sea, ese es un gran arte migrante que pudo haber hecho porque LIMS Santa Cataluza se le ha cambiado con el mismo sopa de LIMIS ¿cuánto hay un número pero no me recuerdo ¿min millones? no, no me recuerdo El número que acaba de salir está publicado ya en diferentes partes, pero sí lo tiene muy preciso en el artículo 19 que hizo un seguimiento específico. Pero sí creo que estuvo hasta por encima de Televisión de lo que recibió Televisión. La pregunta es, yo he estudiado en los medios de comunicación, Chayote, lo que se llama Chayote, y un poco más lo tenemos aquí. La comunicidad oficial, eso es. No cambió. Ahí es donde tengo el problema contigo, porque en el sexenio inmediato de Enrique Peñarito, cada año gastaron 10 mil millones de pesos, de los pesos lejitos. De hecho, ¿cuál es el sexenio que mayor en dinero gastó? Bueno, yo lo compararía con el sexenio de Calderón. Si actualizas la inflación, con inflación se fueron aproximadamente. Ahí se eran ellos dos. Sí. Es aproximadamente, en esa temporada del 2012 al 2008, 10 mil millones de pesos al año. Sí. 10 mil millones de pesos. Grupo Fórmula le dieron mil millones de pesos al menos. Sí. A Televisión. Se dieron más de 10 mil millones. Es decir, lo que le dio a la jornada. ¿No estoy de acuerdo? No es nada, dices. Pues no es nada, porque el gasto en velocidad se redujo consideradoramente. No, dices que no hubo cambio, se redujo el gasto en el 50%. 80% de si gastó con menos 60 mil millones. Bueno, esas son las cifras que vemos. No, pues es lo oficial, es la información que tenemos. Es la información que tenemos. Es la información oficial de lo que comparas con la publicidad oficial. Habría que tener mayor seguridad. Habría que tener mayor seguridad. Yo no he estudiado muy bien en ese punto, pero sí sé que hubo medios muy escuchados. Y si les dieron un peso a dos pesos, hubo medios que le dieron ya. Y eso es lo que me cambió. Eso es lo que me cambió. Que el sistema político es el sistema único. Y al poder no debe ser la cuestión. Y que la jornada, para nosotros puede ser muy poco si lo comparas con Peña Nieto y con Calderón. Pero que también recibió la jornada de Calderón y de Peña Nieto. O sea, con Peña Nieto fue bárbaro, tremendo, ¿no? El silencio que tenía la jornada. Y... Pero para ellos no es bueno. Para ellos es... Todos, por supuesto. O sea, puede bien pagar su nómina. Sí. O sea... Y entonces... Pero lo que hay que hacer es que el presidente se vendió como distinto. Bueno. Vendió un cambio. Y al final terminó... ¿Cómo se dice? Reproduciendo el sistema. O mucho o poco. Ahí es donde no coincido en tu apreciación. No porque sea una opinión personal, sino en base a los datos existentes. No a los impuestos ni a lo que a lo mejor pudo existir o debajo de la mesa. Los datos son 60 mil millones de gobiernos de Peña Nieto. No, pero el sistema es el sistema. No, a lo que voy. A uno le dio muy poco, a otro le dio mucho, pero los dos... Sí, pero los dos hicieron el mismo trabajo. ¿Cómo? O sea, a favor del sistema, a favor del poder. ¿Tú podrías decir que Radioforma está a favor del problema? O sea, pero cuando dices que no hubo cambio... Pero sí puedo decir de la jornada, que tampoco está totalmente a favor porque tiene voces críticas ahí adentro. O sea, la jornada. O sea, es una especie de... Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Que no los jodieron o que no los limitaron. Espero que no los hayan limitado. No creo. No sé. A lo que voy es que yo creo que fuiste injusta. Tal vez te faltó información. Tal decir, no ha cambiado este sistema. Es que yo nunca dije que no ha cambiado. O decir... Unitario al presidente no recuerdo exactamente textualmente. Pero es cierto. La jornada te sigue dando. A contralínea te da 30 millones de pesos. Por lo menos. Si a dos años. Vamos a poner 100 millones de pesos. ¿Por qué no en ese mismo reclamo de 100? O reconocer al presidente. El presidente vio en el gobierno actual a Televisa. ¿También le mencioné Televisa? El 80%. No, pero me redujo al menos de 80%. Por eso se han enojado. Sí. Me redujo al 80%. Pero yo nunca le voy a aplaudir a un gobierno. No, no. Cuando... Si tú ves los dos. Ya. No sé si yo escuché este soy Arroyo el Batro, pero... Es cierto. Dicen... Yo no veo cambio de regime. Sí veo la destrucción de un régimen. Ahí vamos a ver qué procede. Todavía no podemos decir que ningún cambio. Lo vamos a ver más adelante. Porque todo ya... Estas cosas se notan con el tiempo. Si hay beneficio o no hay beneficio de los deguisos o no los deguisos. Lo vamos a ver. Todavía no es momento de verlo todavía. Yo creo que van a pasar unos años. Y... Pero... No hay este... ¿Cómo te diré? ¿Por qué? Para que abrirle el presidente... Él ya pague la suficiente publicidad como para que le hagan? O sea... Claro, no. Y creo también un sistema de movidores que están ahí para prevenir. ¿Por qué un reportado crítico le tiene que aplaudir? No tiene que aplaudir. ¿O por qué le tienes que decir? Tú dices, sí, 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 no la reconozciste. Es que... Las prioridades... No, no. Me refiero... No la reconozciste cuando hablabas de medios de comunicación. No, sí, mencioné de Televisa. Señor presidente... Usted redujo la publicidad categóricamente. A lo mejor pudiste haber... También se lo dije. Se lo dije en como... Me hubieras haber dicho. Qué bueno que le redujo a Televisa, Radio Fórmula, Azteca, Cine, Informa, Proceso y todos los medios que le habían dado en esta manifestación. A Reforma, ¿cómo le fue? A Reforma, ¿cómo le fue? A Reforma, ¿cómo le fue? Teóricamente nunca recibió mucho dinero. ¿Por qué? Se mantuvo, yo creo que en la misma. Trifo. Pero recibió más o menos igual que la respuesta. No fue castigado para nada. No fue castigado. No fue castigado. Por tres. Proceso. Bueno, ¿le los últimos números? ¿Ya hay los últimos números de cómo le fue a Reforma? Bueno, no podía recibir... No podía recibir... Pero no como de cien mil pesos. No, no. Imagínate. Vamos a suponer que le dio... Pero no se salen tantos medios. Y en realidad yo no abogo ni por ellos. Me apagó. Me apagó. Me apagó. Y yo abogo por los medios. No, pero es que ahí está el problema. Por los medios. Está ahí está el problema. Si no te enfrentas al poder real de los medios. Te enfoques a los pequeñitos. Pero yo no tengo cualquier presidente que me apagó al poder. Yo me enfrento y no es que me enfrenten. Yo cuestiono al poder político. ¿Por qué no cuestiono a los medios? Y los cuestioné mucho. Los cuestioné muchísimo en la conferencia. Si no me diste seguimiento, los cuestioné muchísimo. Este... Y justo fui de las cosas que le dijo eso. No traía de nuevo la Televisa. Que por ejemplo... ¿Tegasteca? Televisa más que nada. No Tegasteca ni el grupo. Muchísimo. Pero no si... Imagen Televisión. Sí, sí. Pero el sistema no cambió. ¿Cómo no puedes hablar de cambio? ¿Cuándo se redujo? Se redujo... Bueno, no lo voy a debatir contigo porque no te voy a hacer cambiar de acuerdo. Ok, perfecto. Pero el sistema... Si coincides de que se redujo la publicidad. Es que yo no coincido. Hay números... No, sí. Tendré números. Que ellos dicen... Ni no tú y yo. De ellos. Que dicen... Aquí teníamos esto y bajamos a esto. Pero si... Si eso hubiera yo acompañado... Porque lo dijo... La publicidad la voy a usar. Para... Para beneficiar a todos. ¿Y qué hizo? Siguió privilegiando a Televisa y a los medios tradicionales. Y le agregó otros medios que fueron de su absoluta servidumbre. Entonces... No... Es ahí donde tengo el problema con tu apreciación. Porque no siguió privilegiando a Televisa. Siguió privilegiando a Televisa. Porque es el segundo que más recursos recibió. Bueno... ¿Cuántas televisiones abiertas con el alcance que tiene Televisa? Pero... Según sus cifras, Televisa es el primero y el segundo. ¿Otra cifra? ¿Tienes otras cifras? No es la que dan ellos. No son días. O sea, son de ellos. ¿Qué televisión podría recibir? Además de Televisa y Terateca. ¿Qué otra televisión tiene la capacidad de auditorio? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No privilegió a los medios comunitarios ni a los medios independientes como dijo que iba a ser. Contralínea no es... O sea... No, Contralínea no es independiente. Entonces, si le daba Contralínea... ¿Y tú? Ah, sí hacía su periodismo. Desde el 2010. Ah... Bueno, te falta un poquito de historia, pero... Contralínea no es independiente. Pero Contralínea no es independiente. Pero Contralínea no es independiente. No, me pregunto. ¿Y tú lo puedes ver? Te pregunto. Dices, no repartió a otros medios Contralínea, ¿verdad? Ah... ¿A quién te tenía que repartir? No, es que no es que... No es que yo te diga a quién lo tenía que repartir. Él dijo. Y lo dijo en varias entrevistas. De alguna manera. El recurso para ser equitativo y vamos a privilegiar a los medios comunitarios, etc. Y a que... Ok. Que ha pasado a otro tema. Sí, porque... Nos vamos a estar acá. Pero sí considero que... Deberías reconocer al menos... Si el presidente redujo drásticamente la carnicidad. Y qué bien. Qué bien territorio. Pero eso no tiene mérito. Y otro, otro. Eso no tiene mérito. Vamos a pasar a este tema. Eso no tiene mérito si el cristiano siguió igual. Sí, si te cayó. Con mucho poco que te haya dado. Sí. Si te daba 100 y ahora te da 20. Y tú sigues en el mismo sistema de protección. De protección. Como lo dice Televisa y lo hicieron muchos otros medios. Pues puede ser también. Independientemente de lo que te dé. Un peso o dos pesos. Para cerrar este tema. Los grandes comunicadores. No. Los famosos. Los reconocidos. López Lóriga. Ciro Gómez Leira. Leira. Mario Teta. Tira Palacio. Todos los articulistas. De reforma. No de reforma. No de reforma. Dirían. El milenio. El financiero. El excensio. La gente de prisión. El azteca. Por ejemplo. En el caso de. López Óscar. Recibió. 250 millones. Seguiendo 240 millones. Sí, sí. Seguieron 250 millones a pesos. Seguieron 350 millones. Seguieron 250 millones. Seguieron 250 millones. Seguieron 250 millones. La lista es larga de pediatricias. Que tenían una dualidad. Eran reporteros para medy tan, E trailera, etcétera, etcétera. Pero a la vez. Factoraban a través de su portal lópez lóriga. Palacio, Mario Betecha Bueno, eso sigue pasando A ver, ¿cómo está pasando? Ah, pues yo no sé, pero tú lo puedes ver Bueno, yo te voy a dar Es que, a lo que me voy es que No está respetando La pregunta es, eso sí lo aplaudes Que los periodistas ¿Cómo voy a aplaudir eso? ¿Tú lo aplaudes? ¿Ele se han quitado los bien? ¿O que le sigan dando? No, le se han quitado ¿Aplaudes? ¿Pero sí se los quitaron? Sí, a lo que es ahorita, cero Adela Micho, cero Pues eso está muy bien Ahí sí, ahora sí Ahí sí reconoces Sí reconoces Un avance O sea, tú quieres que yo Eso no es un avance No, eso no Eso es una venganza No No, no Todavía hoy Todavía hoy dedicó una parte de su mañanera A seguir atizándole al fuego Con la foto esa de la seguridad ¿Tú crees que para llegar atizándole al fuego Que el presidente hable de temas Que anteriormente no se hablaba en este caso? Sí, claro Es para empezar Muchos temas no se hablaron antes Porque no había una mañanera Y porque no tenías el presidente enviado cómodamente O sea, no era algo que se abría O sea, ese sencillo cambió Sí se abrió Las mañaneras nunca se habían dado Tú me lo dijiste al principio O sea, sí hubo un cambio en ese aspecto O sea, tú quieres que yo te reconozca un cambio En ese sentido Si no, no lo voy a hacer ¿Por qué? Te voy a decir una cosa ¿Por qué? Porque antes de desconocer un cambio El cambio debe ser profundo Y yo como Roger Roque Que me llaman, falta Yo todavía no veo un cambio profundo Lo veremos Vamos, estoy en la expectativa De que algún día lo podamos ver O no Pero si el sistema Como sistema político No cambia Yo sigo viendo que hay medios privilegiados Yo sigo viendo que hay medios impulsados para medios Que cambió de 100 a 200 Pues es una cosa Pero el sistema lo sigue privilegiando Que sigue habiendo privilegiados en muchas cosas Y deja todos los medios Yo me enfoco a los medios No, es el cuarto poder No es cierto que se hagan el box Podemos nunca lo ha sido Siempre lo ha sido ¿Cómo llegó Peña? Bueno, pero Peña llegó porque repartió mucha lana O sea, no porque Pero sí es independiente No, es que él repartió el dinero Se lo pudo dar a una televisión Se lo pudo dar a esta persona o aquella Sí, pero se lo pudo dar a esta o aquella Independientemente del medio Él repartió lana Y mucho Y no entra a la cárcel O sea, fíjate Y no entra a la cárcel Fue uno de los gobernadores De los presidentes Que se acercó mayor corrupción Y que se evidenció mucha de su corrupción Y no está en la cárcel ¿Y quién no debió haber metido a la cárcel? ¿Quién no debió haber investigado? La copulidad La fiscalía ¿Y quién puso a fiscal ahí? El presidente Entonces, es el presidente Y además Es algo que él prometió Es algo que meter a la cárcel a los corruptos Y no metió uno solo Uno solo no lo metió Pero bueno, te digo No tiene la capacidad No tiene la capacidad El ejecutivo no tiene esa capacidad Estás viendo lo que está haciendo en el último mes Y tú dices que no tiene la capacidad Logró que GERS Fuera a traer el hueso de Catarino Garza Fíjate lo que logró Fue el GERS El fiscal de la República Colaboró en ir a traer El 200 centímetros de hueso de Catarino Garza O sea, ¿tú crees que el presidente No tiene imprensa sobre el fiscal? ¿Tú querías que el presidente quiera? No, no, es que no se trata de lo que tú quieras O de lo que yo quiera Desde tu punto de vista O de que alguien quiera Desde tu punto de vista ¿Tú hubieras gustado que el presidente quiera al fiscal? Es que yo no puedo hablar de lo que yo quisiera O de lo que yo no quisiera Porque al final de cuentas Tú eres periodista O sea, no eres este Ay, que sí, mira Como ciudadano puedo decir 20 cosas Que me hubieran gustado Pero como periodista No hay este ¿Cómo se diría? No es como que lo que yo quiera O lo que no quiera O sea, no es como para cumplirte caprichos Ni que tuvieras el poder de hacer En realidad el gobierno tiene negros El principio tiene Y como sistema Se dio en el sistema Y eso es uno de los De las cosas más tristes Me sorprende Y a lo mejor va a decir Que yo no sé Que como periodista Desestime El poder mediático No lo desestime Porque no El poder práctico No, los poderes prácticos Muchos son los medios Pues más bien es el poder económico Que mueve a los medios Va ligado Va ligado Va ligado Los medios de comunicación Como el poder político Mueve a otros medios Los medios de comunicación También los medios de comunicación También los medios de comunicación Eso sí, ya lo sé Y a la última pregunta Te agradezco muchísimo Y mi estilo de siempre Es preguntar No, pues así debe ser Duro Así debe ser Mira a quien se lo dices O sea Si no cuestiones O si tú sabes que quieras Con lo que te dice Sabes que te reconozco Sabes que te reconozco Es el valor El valor ¿Ves que se me es valor? O si es valor Yo Bueno, yo simpatía Con el gobierno No, no me tendría Dar valor para el encierro Coincido 80% 80% Pero tú Eres práctica del gobierno Yo no soy crítica del gobierno Señalabas Errores Yo cuestiono el poder Errores El poder político Y lo cuestionado Desde hace 30 años Que solo con él El poder político Ahí ha estado Y ahí ha estado Ahí ha estado Te reconozco la verdad Y desde entonces He tenido las consecuencias De hacerlo Con el frico en el par Perri, perri, verde Y verde Con todos los colores No Yo sabía que Morena No iba a ser elegida Porque el sistema Es el sistema Dos preguntas finales Una A mí siempre me gusta Informar y saber De la fuente Y nosotros En la fuente Sí, en verdad Te fuiste exiliada ¿Cómo fuiste tú? A España ¿Sabiste tú? A España ¿Cómo fuiste esto? A España Pues sí, el presidente Se encargó de decir Que me fui a España ¿Cuándo fuiste a España? Pues sí Y él lo dijo ¿Lo hizo público? Sí, sí, fue un hecho ¿La viste? ¿No la viste en la conferencia? No hubiera conferencia exactamente Pero sí Ay, muchacho Pues ahí lo dije No, por eso estoy Y cuando regresé Le reclamé lo que dijo Y reconoció Que fue un error Y reconoció Dijo, no, yo no fui Y yo dije Sí, Juan Y él mismo puso el video De cuando lo dijo A ver, la pregunta es ¿Te fuiste a España? Pues es que no lo viste No lo vi No sé Por eso no sé Si te fuiste o no Pues no voy a ver la fuente Porque ahí está En una mañana Muy vista Exageradamente vista Pero no es si tú eres parte Que tú eres la fuente Y no querías confirmarla Infirmar la nota Confirmar la nota No, no fui confirmar Una nota Es que ese es el error Pero es que imagínate ¿Por qué tú como reportero ¿Por qué tú como reportero Tienes que hacer la nota? No, no, yo no sé En este caso No, tú como reportero O sea, tú como palera A ver, te digo ¿Por qué? ¿Por qué se especuló Que Raúl Betis González Y yo no tengo idea ¿De dónde se pasa esa idea? Pues de algunos medios No recuerdo exactamente De Twitter o de algún periodo De algún lado No sé Por eso El presidente dio la línea Para que se fuera por ahí Por eso Es que a mí Mira Si alguien le tiene que entrar A ese punto Es el presidente Ay, ya Tengo que ir Gracias Un placer Felicidades por tu trabajo Felicidades por tu trabajo Por tu valentía A pesar de que no he coincidido No, yo no Yo no creo que sea valiente Por la percepción Pero Yo no por qué era nada Y no No me confirmas No desmientes Ni te confirmo Ni te confirmo Ni te confirmo Ni te confirmo Gracias Ve la mañanera Ve la mañanera Gracias Son como dos o tres Gracias, muchas gracias Cuídate Te doy un día Bye bye Te doy un día Gracias 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 Gracias